Hecho de menos a mucha gente, me lo dice el subconsciente Lo que soñó ayer me llevó a la locura, sigues brillando con luz de luna Visto mal, no me gusta ir formal, voy a explotar y manchar todas las paredes Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Fumando en mi funeral, por favor no llores Carne cruda, una vida absurda, por favor no llores Fotos felices, generación triste, no me regalen flores Pensaba en ti todas las noches, así que por favor no llores ¡Gracias! Afinando katana, dale un beso a mi mamá Soy del suelo, me salen alas, me voy de este mundo, quizás vuelva mañana La casa se me queda grande, las paredes huelen al quitrana ¿Dónde estás? Creo que te has perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me regalen flores Pensaba en ti todas las noches, así que por favor no llores Por favor no llores Por favor no llores Fumando en mi funeral, por favor no llores Fotos felices, generación triste No me regalen flores Pensaba en ti todas las noches, así que por favor no llores Fotos felices, generación triste Fotos felices, generación triste Fotos felices, generación triste Gracias por ver el video.